¡Suscríbete al canal! 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 Naiko berria da las cosas como son Eta da servidor aiko kucha Así que naiko curioso Ikusten ba de su gero, beste irudibat dau Esa que ta horquituko de su De hecho pinchaba de su enebre pantalla Naiba de su Eta ikusten da, de hecho Aurreko parte gustia no le egin da ben Salón de tu casa Baina cafetera en Itzuran Eta atzean ikusten dira ventiladora Eta horrean ikusten dira filtroa Que si embudoa Que si boida gustia Jarricoet, jarricoet Ahí lo llevas Da naiko curiosa Osea quiere decir Jarri da ver plantita batagusti Esta mierda era ikusten Ah vai vai Sarri da plantita batagusti De hecho Eskuma da nikusten des un ventilador Aurre urdiña dana Da horrekoa Osea quiere decir Da horrean jarri da ben Osea da naiko curioso Eta Horrezaen ikusten dira Ego baitabe Gauzao osa curioso bate Taseo tiñe Bueno Ain bat ara so da usala Ta gustia imprimatu dituste Iro de imprimagallu bate Nain bat pieza Va jarriatizate Kota moida gustia Baina claro Neuro na ditsende Boto ibat Boto ibat iematean Automático Que cafe batizatea Va boto ibat Arduino Arduino Como tiene que ser Claro Lógico A da Cafeteran Controla Ordez Kateko Osateko Pues arduino Bat vai Neuri diruit Una jodida maravilla Osea sebo echean sauz Te lelana eitzen Ta de repente Eño su Bof Como entraría un cafe Eta puto ibat Pulsasen desu Seure ordena ga iban Ta cafe bat de cose Contutxo A salduko Echean ba sauz Te lelana eiten Naiduzun Leena Isango da Zure Maiatik Jeiki Eta Cafeteran Ara Joan Pizkat En fin Zure impurdian mugitzeko Asi como dato Neu kikusiodas Zetapean Minineberak Situzten jendea Monsterra fresko Izateko Te lelana eitzen Koño Koño Jeiki pizkat En fin Es que Eñigo diño Hori berak De kolako Mai bat Jeikitzen Danazoi Baina Jeiki Eta beste Eta etxaren Beste leku batera Joan Osea Quiero decir Nire lanean Nire lanean Gaur egun Gustatzen zaitan Geiena Da Nire Muguitu zaiteskila Jaikitze Eta Eta Beste leku batera Yotea Norbaiti Laguntzera Edo Yo que se Edo Café batartxera Osea Café batartxera Baizango de su Ordenaga Yubatela Sala de servidores Café batartxera Es que Locura Eta Neuro desachullat Asco Ame jarri Aventitular Ata la cafetera Automatica Con raytracing Porque gañera De con hardware Que ikusi Ese taño Bueno Chiquicho Adé Mentira Porque de con hardware Da Isaspia Malahumilla Saspire Unka RTx Berroge Yerugetamarte Ibategas Osea Hardware Ori Ordenaga Yubatendires Aprox Milla Sorchere Un euro Hardware Estak Estakit 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 De hecho Kucha tal cual Dagoan Saldu Eindaben Edo Sorteago Eindaben Edo Blanco Seos Estakit Estakit Es que Enan Café maquinaren Satia Que sin dituzu Kendu Osea Quiero decir Café maquinari Desegin Dago Osea Lógicamente Estakit Estakit Berriz Edite Baño Café maquinaren Kucha Horretan Saltia Edo Ematea Pues Bien En fin Beste titulo Lo hadau Beste titulo Baina Honetako Iñigo Jari Barco Dezu Tuitseko Titulo Anedo Zarean Zareko Titulo Ano Masa Masortzi Jari Barco Dezu A ver Titulo A irakurriko Detsu A ver A ver Titulo A irakurriko Detsu Itsoin Itsoin Gorat Tu behar dizut Lerik eta Zarean 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 Purriko Guztientzeko Programa Eda Bigarren Ez dakisen Batirratietan Emititzen den Eta ez Nau Siur Guztietan Adingabekoen Satietan Gauden Edo Uste dut Batzuetan Bai Eta Irugarren A ver A ver A ver Gamerra Ien Grafik En Potentzia Alkilatzen Aridabe Empresa Batetara Empresa Orre Vale Onaño Ondo Onaño Ondo Osea Onaño Egin Dabeste Ascotan Minerian Eta Desminerian Baitabe Egin Da Gara 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 Empresa Ori Dago Ala Grafica Ori Eker Abelzen Ia Generativa Invitartes Aja Plus Amasorti Contenido Generatze Eta Onaño Gais Que Rekasco Gais Que Rekor Artetititit Tatata Da Naiko Curioso De hecho Porque No Quiero Corri Eta Año Joder Un Poco Ida De Oya Osea Bada Kirt Gertaz En Alidale Eta Duel Aguchi Asida Naiko Potente Y Saten Vaña Al Eta Badakigo Normalean Pornografiaren Industria Beti Billatzen Due La Gausa Original Akegitea Eta Ia Generativa Sartuda De Eta Ia Generativa Sartuda Or Con Con Consecuencias Morales Oso Oso Arredak Ordu Oretan Esgar Sartuko Oro Correan Neuk Esango Atsud Beste Atu Bet Eta Naiko Curiosa Porque Neuk Ulertu Aiket Punto Ater Arte Diño Zola Beitu Neuk Nere Ordenagaio Adekot Ez De Tembora Agusten Eta Monetiza Una Idet Bai Bueno Monetiza Monetiza Una Idet Eta Esgar Esgar Movida Kripto Txampone Ekin Egit Kripto Pero Ya Pizkat En fin Zure Ordenagaio Eren Potentia Sobratzen Base Z Dauz Mikerketa Proiektu Batzuk De Etzo Bai Horretara Emateko Zure Potentia Edo De Eso Eso Zero Problema Vale Va Empresa Onek Ere Era Biltzai Ac Diñogo Olan Diñogun Eros Tenitupak Isus Sere Kinn Orden Txendian Hay Potentia Kripto Txampone Kinn Fortnite Eko Eskinak Veste Nivel Naik Potentia Claro Onek Se Albide Echendau Casu Askotan Pues Adivides Se Bade Kosu Amair Urte Eta Auspiciadisimo Fornite Y A Las Pajas Adivides Iñogo Se Usara Esan Desuna A Gustia Gaiski Osea Lógicamente Suposa Txendá Empresa Onek De Sofwer Adiñogun Seuregráfica A Biliad Isateko Suposa Txendá De Kola Instalatxera Como Mentuan Boto Ibat Non Orides Habilitado De Tekken Era Biliad Sin Isateko Baina Claro Orida Un Checkbox Neuk Programatzen Dobas Checkbox Eta Oria Un Checkbox Zate Kizi Eta Gañera Justo Horren Ostean Irakurzen Nebara Ikusten Desu Es desu Ikusten Seguir Txendá Seregráficas Orduen Seuk Chequeatzen Desu Ese Habilitza Hortarako Baina Ezin Daik Esu Jagin Habilitzen Dan Edo Es Claro Orduen Es 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 Que dena Gaizki Es Naiko Gausa Potenteak Porque Diño Sun Bueno Oye Generatzen Tuste Mierdak Que da Totalmente Amoral Vaya Generatzen Tuste Mierdak Edo Ok Vaya Twitter Bombardea Tuzan Taylor Swiften Mas 18 Iludi King Generatuta Ia generativa Batten Arira De hecho Twitter Iñóis Eginese Bala Iñóis Eginese Bala Bloquea Tu Evan Taylor Swiften Búsquedak Claro Normal Lógicamente Lógicamente O sea Esindugu Tecnologia Interes Garribat Garatu Gendea Gauza Chare Tararo No Ia generativa Ia generativa Ia Gauza On Ascotra Como Ia Metida Lo Mítico De Que Lo Malo Sobresale La Vanekin Besera Al final Esto es como Un cuchillo Es que Denagaiski Niños No alquilen Sus gráficos Denagaiski En fin A 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 No alquilen Es 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 Tecnologia Libros Begirat Te Taira Kurri Or Borja De Kim Comenta Tu Unas Aparte Es Es De As A No alquilen El Bueno Es 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 Bueno Bye En Gaming Room En Che En Podcast Plataforma Google Podcast Tenes Porque Como Google Plus Bailari contatu. Baina, entzun daik esu e-booksen, Apple podcasten bagaos, bueno, mentira, de hecho estamos rotos, baina, Inigo, por favor, lanain, bagunz Spotify. A ver, sus esto, su, astean, seare, searegiten dudan. Ni mantentzen ditut podcast guste hauek, plataformetan, etabar, baina, baina, Apple, es du, nahi, zure karatuna, zure irudia, saio gustatzen. O ba, jarri, astea, jo que se, igual, Inigo Resoluziño, kambiale un pixel, kambiale el nombre. Bai, izen aldatu beharkud, bai. Orientzu, naik esu e-booksen, nahi de zutenean, eta, grabatzen degula, domeketan orastiko seietan geure tuitxeko kanalean, twitch.tv.eslaz euskadi. Horrek dirua ematen duen. Horrek dirua ematen duen, bueno, suskiritzen basa, ibesten anez de uoste horiek ematen, baina, eskertzen na, eskertzen na, azko seuek, hori hoti. Video hockey buruz eintzuna eba duzue, gaming room, plataforma guztietan esan dugun besela. Gaizka, eskerrik, bueno, eskerrik asko es da kitx. Como que no, Inigo, Beneta, neu kamen kontenido de kartzen do txuta, es duztazo, eskerrik, eskerrik asko. Gaizka, merci, avec plaisir, don't go. Que no arde.